Estamos en vivo para NETEL TV y es un placer para mí estar con el Marcianito. Hoy, hoy, no se olviden, desde las 7 y 30 de la noche, el Chino Ruizos y todo su elenco, el Cholo Juan, el Mostrito, el Cholo Víctor, Mayimbu, la Gorda Sexy, también el Marcianito, Miguelito Drums y todos, todos, la Gordita Sexy, todos estarán en el Club Mariscal Sucre de Paramonga, hoy, hoy, desde las 7 y 30 de la noche, Marcianito, feliz de estar acá. Hola, ¿qué tal? Y la gente de Paramonga, me siento contento, emocionado de llegar después de una pandemia enorme que pasamos, después de años, como hice cerca de 3, 4 años, llego de nuevo a Paramonga y nada, me fui a pasear por la plaza, recibiendo a la gente, fue muy bonito y nada, que hoy día, hoy los esperamos a partir de las 8 en punto de la noche a que vengan arriba a divertirse con Chino Ruizas y todos sus especiales, como dice, todo su elenco. Marcianito, estarás tú con tus shows espectaculares, con las risas también del Mostrito y con todas las bromas del Chino Ruizas. Vengo yo solo, viene el gran Chino Ruizas, viene el Murtito, el Risa, la Gorda Sexy, Miguelito Druns, el Gordito Majimbú, el Cholo Víctor, el Cholo Juan y un amigo que ya se está uniendo poco a poco en el lenguaje de Chino Ruizas, que es el gran Calambrito. Y hoy en el Club Mariscal Sucre de Paramonga desde las 8, entonces todos a venir a botar el estrés, ¿no? Claro, la gente linda ya puede venir desde ahorita, tú que estás viendo la transmisión y no compraste tu entrada, ya puedes venir a comprar tu entradita, porque más tarde va a haber una cola enorme, y para evitar las colas, todo eso, entonces ya tú puedes venir ahorita a comprar tu entradita, y o sea que vienes y directo a las 8 en punto y entras directamente, ya no haces tu culito. Bueno, van a ser de saludos al show, y no sé qué les ha pasado anoche, en Barranca ha habido un robo, un robo. En Barranca no, fue una cosa que llegamos, bueno yo llegué con el Chino, el doctor había llegado y habían dejado la caja, estos más, son especiales, y la caja lo dejaban y se suben al hotel y cuando nos bajamos ya la caja no estaba. Y era la caja de regalos por Navidad, ¿no? Sí, pero ya creo que ya lo encontramos, porque dice que se le ha robado un ratero. Ay, qué raro, ¿no? Que un ratero se lo haya robado, ¿no? Claro, es raro que el ratero se lo robe. Bueno, Marcianito, hacer la invitación a todos, grandes y chicos, al Club Mariscal Sucre. Gracias, ya saben, la Generalita de Paramonga, hoy los esperamos, hoy los invitamos al Coliseo Mariscal Sucre de Paramonga, show completamente garantizado y un show completamente familiar, y las entradas pues están al alcance del bolsillo. Marcianito, hay una persona de Paramonga que lo sigue en el YouTube, pero ya no, ya no se pierde en ningún programa, que es María Mendoza Coyas, quiere que les mandes un saludo a María Mendoza, la diosa de San Patricio. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial, señora María Mendoza. Ya sabes, gracias por seguirnos, gracias por seguir nuestros videos, gracias por seguir en nuestras redes. Hoy te espero a partir de las 8 de la noche para que vengas con toda tu linda familia a divertirte con este gran genio de la comicidad. Bueno, María Mendoza Coyas estará aquí, primerita, primerita para hacer vivas con el Marcianito, porque tú eres, ella es tu fan, dice, número uno. María Mendoza Coyas. Desde acá te mando muchos besos, muchos abrazos, y hoy te espero en el Mariscal Sucre, para que te ríes, te diviertas, y después tomarnos la fotito de recuerdo. Qué bien, qué bien, así se pueden tomar fotos con todo el elenco, ¿no? Claro, tomar fotos con todo el elenco para recuerdo, porque sabes yo de acá, ¿cuándo no vas a volver a ver? Si sabe Dios. Así que aprovechar hoy, hoy, desde las 8 de la noche, en el Club Mariscal Sucre, Paramonga, el Chino Ruiz, así, todo su elenco. Ya, todas las sacerditas ya están acá, ya están en Paramonga, si no, ahorita están en el hotel, ya van llegando de poquito a poquito. Bueno, Marcianito, darte la bienvenida, y sabemos que este show va a reventar el club, porque hay mucha gente que lo sigue en el YouTube, y esperaban ya que ustedes estuvieran aquí en Paramonga. No, gracias, Elena, gente de Paramonga, y de nuevo, les mando muchos besos, muchos abrazos, y que Dios, ¿no?, me los bendiga, y los proteja siempre a toda la linda gente de Paramonga. Ok, muchas gracias.